¡Sacan ellos! Muchachos, jueguen tranquilos, disfruté, ¿eh? ¡Voy! ¡Viene Bancel para el primero! ¡A ver Bertolo! ¡Sigue Bertolo! ¡Se jugó la personal! ¡A Soledaria penal! ¡Penal para Bancel! ¡Bertolo presionó! ¡Se la llevó! ¡Se la pedía a Senjo! ¡Se la pedía a Chetty! Pero fue Bertolo el que fue a buscar encarando a la riqueza Lo terminaron bajando Y es penal para el taladro Ahí está el error del número 2 Nacif La roba Bertolo La escapada Momento clave del partido ¡Molina! ¡Gol! ¡De Baufiel! ¡A ver Chetty si llega a esa pelota! ¡Sale Taborda! ¡El mal rechazo del defensor! ¡Quedó solito Chetty! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Baufiel! ¡Y va Molina va! ¡Y va Molina y sale! ¡Y ya se la pidió! ¡Y Molina va a resolver el golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Baufiel! ¡Del bonito Cristian Molina! ¡Lo tenían a Molina! ¡Qué hace rato que lo pisaba al área! ¡Y sacó un remate bárbaro! ¡Sin pisarla! ¡Para colgarla del ángulo de Taborda! ¡Para que Banfi en lugar es 3 a 0 Al minuto 22 de juego del segundo tiempo! ¡Gol! 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 ¡Gol!